hola un día más que cooperamos desde casa hoy les traigo el cuento de la cebra camila la cebra camila la cebra camila que casi coincide verdad y así dice textualmente allá donde se acaba el mundo en el país donde da vuelta el viento vivía una pequeña cebra llamada camila como aquel lugar el viento era tan travieso camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder la rayita de su vestido su madre le decía siempre que no saliera de casa sin calzones ni tirantes pero camila cada día era más grande y los tirantes y calzones ya empezaban a molestarle camila soñaba con acostarse en la hierba sin aquellas prendas ajustadas también soñaba que el viento la llevaba rondado por los rondando por los campos un día camila salió de casa sin atender los consejos de su madre y qué fue lo que pasó pues por arte de malos vientos dejó de ser una cebra listada y se convirtió en algo parecido a una mula blanca con camiseta de rayas al verse así blanca y desarrapada camila lloró se echó a llorar camila lloró siete lágrimas de pena por las rayas de pérdida después se quedó pasmada mirando para una serpiente que estaba mudando la camisa porque lloras le preguntó la serpiente porque no el viento bandido se ha llevado las rayitas de mi vestido respondió ella sollozando acércate te daré un anillo para que para que lo pongas en una pata dijo la serpiente camila siguió andando con un un anillo de plata y un poco menos de pena se le cayeron seis lágrimas por las rayas que le faltaban después se quedó pasmada mirando para un caracol que asomaba los cuernos al sol porque lloras le preguntó el caracol porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido respondió ella soy usando acércate me subiré a tu panza y trazaré alrededor una rayita de plata que te irá que ni pintada camila siguió caminando con un anillo en la pata una rayita de plata y un poco menos de pena como estaba preocupada siguió sintiendo ganas de llorar y derramó otros cinco lágrimas después se quedó pasmada contándolos los colores del arco iris porque hay horas le pregunto el arco iris porque el viento bandido se ha llevado la rayita de mi vestido respondió ella soy usando acércate te echará un remiendo de azul fresquito como una seda de primavera camina siguió andando con un anillo en la pata una rayita de plata un lindo remiendo azul y un poco menos de pena salpicó cuatro lágrimas por las rayas que le faltaban después se quedó pasmada mirando para una araña que estaba bordando un paño porque hay horas le preguntó la araña porque el viento bandido se llevó a todas las rayitas de mi vestido respondió ella soy usando acércate tejeré para ti una puntilla de tul y te y tu traje será un poco más elegante camila volvió a ponerse en camino con un anillo en la pata una rayita de plata un lindo remiendo azul una puntilla de tul y un poco menos de pena lloriqueo tres lágrimas por las rayas que le faltaban después se quedó pasmada escuchando una cigarra que estaba cantando una melodía porque hay horas le preguntó la cigarra porque el viento bandido se llevó a toda la vida de mi vestido respondió era soy usando acércate te daré una cuerda de mi violín y tendrás un aire musical camila siguió andando con un anillo de en la pata una una rayita de plata un remiendo azul una puntilla de tul una cuerda de violín y un poco menos de pena casi llegando a casa se le soltaban dos lágrimas por las rayas que le faltaban después se quedó pasmada mirando para una oca que cojeaba una pata por qué no lloras le preguntó la oca porque el viento bandido se llevó la rayita de mi vestido respondió ella soy usando acércate atare a tu espalda un con un cordón de mi botín y iremos los dos mucho mejor la oca se fue feliz descalza de la pata camila ya había andado mucho cuando por fin llegó a su casa con un anillo en la pata una rayita de plata un remiendo azul una puntilla de tul una cuerda de violín un gran cordón de botín y un casi nada de pena mamá sebra estaba sentada a la puerta camila se acercó a ella con unas lágrimas resbalando en la mejilla donde habías te habías metido camila que no te encontraba es que el viento bandido se ha llevado a un poco las rayitas de mi vestido respondió ya soy usando escucha camila ya estás muy grande así no no así que ya es hora de que vayas des deshaciendo de todos esos calzones y tirantes pero al descubrir la lágrima que le escurría de su ojito mamá sebra intentó consular las no llores he trenzado con mis crines una cinta muy larga para que adornes tu melena le abrazó y le dio de comer se bañaron e hicieron muy buenos amigas y colorín colorado el cuento se ha acabado chicos y chicas niños y niñas espero que lo hayáis lo hayáis pasado bien no habéis pasado bien lo habéis pasado bien de verdad os habéis divertido muy bien tu niña qué tal la moraleja puedes contarnos la moraleja verdad y tu niño bueno muchas gracias en la próxima vez hablamos vale chaito hasta luego chicos muchas gracias